Nosotros preguntamos desde aquí, ¿pueden los carcamanes de la llamada MUT pararse ante el pueblo venezolano y presentarle un balance positivo de lo que ellos han hecho en el último año? Pero los carcamanes de la MUT continúan escondiendo el bulto. Y todos los días declaran como que ellos hubieran tenido una gran victoria el 7 de octubre. Ya casi están formando gobierno. Y todos los días declaran como que hubieran ganado de las 23 gobernaciones, las hubieran ganado ellos 20. No tienen moral. No son capaces de una mínima autocrítica, de tener un mínimo de humildad. Nosotros ratificamos desde aquí, desde esta ciudad histórica, a nombre de todo el equipo político de la revolución, a nombre del equipo político del comandante Chávez, que esa derecha, llena de dinosaurios, del viejo puntofijismo, de la MUT, tiene que rendirle cuenta al pueblo de Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si nosotros en alguna de estas elecciones hubiéramos tenido una derrota de las características de ellos? Por ejemplo, si el 16 de diciembre la oposición hubiera ganado 20 gobernaciones. Bueno compañeros, lo primero que hubiera pasado es que este equipo que está aquí, nos hubiéramos presentado frente al comandante Chávez, frente al pueblo, hubiéramos puesto nuestros cargos a la orden, hubiéramos renunciado sin ningún tipo de condiciones. Y tenemos la seguridad de que si no hubiera sido así, ¿qué hubiera hecho el pueblo? Si hubiéramos salido, por ejemplo, en un escenario como ese, negado absolutamente, y nos hubiéramos hecho los locos. Y empezamos a declarar que sí, que fue más o menos una victoria, que lo que faltó fue un poquito, hubiéramos ganado las 20. Y empezamos a hablar como que no hubiera pasado nada, pasemos los locos, corrí el bulto, que pase el tiempo y seguir ahí, enchufados. No, el pueblo de Venezuela, consciente, se hubiera tirado a la calle, ¿verdad? Nos hubieran tomado todas las oficinas, nos hubieran exigido con pancartas, con pintas, con movilizaciones, en la calle la renuncia de los responsables directos, de una debacle de esas características. La oposición, lo que ha tenido hasta ahora, es una debacle política, electoral, y no quieren asumir su barranco, quieren escurrir el bulto. Y ustedes saben una forma en que lo quieren escurrir, una de las formas, faltándole el respeto al pueblo, metiéndose con la salud del comandante en jefe. Por eso es que todos los días, ellos a través de Twitter, de declaraciones indirectas, directas, y hasta declaraciones directas ahora, todos los días, se meten con la salud del comandante en jefe. Porque quieren provocar al pueblo, y quieren tapar la derrota que le propinó el pueblo el 16 de diciembre, a la burguesía y a la derecha venezolana. Uno por uno, en el Zulia, en Varina, en Táchira, en Carabobo, en Nueva Esparta, en Anzuategui, en Monaga, en Bolívar. Quieren tapar la verdad de una manera bien miserable, bien miserable. Nosotros por eso, desde aquí de Varina, en la compañía de los queridos hermanos del padre de nuestro comandante jefe, una vez más, a la derecha esta, miserable, le exigimos respeto a la salud, a la vida, y al honor del comandante Hugo Chávez. Respeto al pueblo de Venezuela. Cese ya las campañas de intrigas, mentiras, rumores, burlas. Y a nuestro pueblo, nosotros le decimos, bueno, aquí, el mayor apoyo que le podemos dar al comandante Chávez, el mayor de todos, ustedes saben cuál es, el trabajo. El trabajo, el trabajo diario. Cada quien cumpliendo sus misiones, sus tareas, sus funciones, unitariamente, como hermanos y hermanas, que cese cualquier tipo de actividad fraccional, grupal, divisionista, como lo decíamos ayer en Falcón. Todo aquel que asuma una actividad grupal, fraccionalista o divisionista, lo que está haciendo es contrarrevolución. Está haciendo contrapatria. Está sirviendo indirecta o directamente a los factores que quieren disolver este sueño hermoso de patria que Hugo Chávez, como comandante jefe, ha logrado elbanar, ha logrado articular y ha echado a andar. Así que lo mejor de todo es trabajar y efectivamente estamos de acuerdo con las disculpas que pidió iniciando el acto el gobernador porque nos retrasamos, porque hoy teníamos un consejo de ministros, el último consejo de ministros de este año 2012. Y en el consejo de ministros decíamos que efectivamente estamos pasando por momentos de tristeza, de dolor, de preocupación por la salud de nuestro líder, de nuestro jefe, de nuestro presidente. Pero tenemos que decir que a pesar de que este año 2012, este siglo XXI, ha sido un año tan duro para el presidente Chávez. Apenas en febrero hubo una reincidencia. Bueno, ¿y con qué ánimo? Ustedes lo veían y lo han visto. ¿Con qué fuerza asumió esa operación luego los tratamientos de radioterapia? Y terminó los tratamientos de radioterapia, se hizo su chequeo y demostrado que no tenía ninguna lesión, decidió con su equipo político, pero él como comandante en jefe, vamos a la batalla de Carabobo, vamos al 7 de octubre, vamos a darle una lección nuevamente a esta oligarquía, a esta burguesía apátrida. Y así fue. Y así fue. Así fue. 11 de junio, presentó el programa de la patria, se inscribió. Y ahí arrancó el huracán bolivariano. A recorrer. Aquí estuvimos el 1 de octubre. En Sabaneta. De Sabaneta para Miraflores, ¿ustedes recuerdan? Bueno, eso fue increíble. De Sabaneta hasta la frontera con Portuguesa. Boconoíto. Y eso fueron 18 kilómetros de pueblo en la calle. De alegría. Realmente, las campañas electorales de la revolución son campañas de un fervor patrio, de amor verdadero. Bueno, fuimos al 7 de octubre y tuvimos la gran victoria para ratificar al comandante Hugo Chávez para el periodo 2013-2019. Y luego, bueno, se nos vino esta situación compleja, dolorosa. Pero ahí está. Ustedes lo vieron el 8 de diciembre. Dándonos fuerza a todos. Explicándonos lo complejo de la situación. Con aquella interesa. Aquel ánimo. Que se pierde de vista. Y ahí está nuestro comandante en su batalla. En nuestra batalla. Porque es la batalla de todos aquellos que sentimos profundamente el amor por este hombre, por este líder. Que levantó a esta patria con la bandera de nuestro libertador nuevamente. Ha sido un año duro en lo personal. Nunca le ha faltado el amor del pueblo. Y podemos decir, nunca le ha faltado el amor de los pueblos. De todo nuestro continente. Y del mundo entero. De todas las religiones. De todas las creencias. Todo el que cree en un Dios. Llámese Alá. Llámese como se llame. Jesús. Jesús Cristo. Todo el que cree en un Dios. Levanta sus manos en oración para acompañarlo. Y compatriota. A pesar de este año haber sido tan complejo y duro. Para nuestro comandante. Ni un segundo. Ha abandonado. Su trabajo. Y sus funciones de jefe. De presidente. Para proteger al pueblo. Para desarrollar los planes. Para desarrollar los planes. Ni un segundo. Ni un segundo. Y por eso decir. Gracias.